Bueno, una valoración, está claro que no me veo para nada satisfecho, sobre todo en la primera parte, en los primeros 10 minutos creo que hemos sido muy... estuvimos bastante fuera de lo que fue el partido, estuvimos superados por Osasuna y en 10 minutos dos goles en contra, a partir de ahí es muy difícil hacer una valoración, pero sí que está claro que bastante descontento con esta noche. Mauricio, buenas noches, ¿crees que ha sido más de mérito de tu equipo que mérito de Osasuna la victoria? Porque en líneas generales no ha parecido que sea muy superior a Osasuna hoy. No, vale, por eso estaba diciendo, hasta los 10 minutos yo creo que no supimos entrar en el partido, estuvimos bastante a merced de los Osasuna, está claro que Osasuna es un equipo como nosotros, y está claro que si no compite en el primer minuto, y si regala 10 minutos como regalamos, es normal que te hagan pagarnos lo que hoy hemos pagado. Y luego, le falta al equipo encontrar la regularidad, porque juegan algunos partidos muy bien y luego otros no acaban de estar vecinos. Sí, más que encontrar la regularidad, la regularidad yo creo que hoy entramos bien y no toca la partida, y así es claro, hay que decirlo. Cuando cada uno de los integrantes no estamos al 100-100, como equipo bajamos muchísimo, y acá esta es una liga muy competitiva, muy pareja, sabíamos con el Osasuna que no íbamos a encontrar, pero eso es la teoría, pero en la práctica hemos tenido problema.